Bienvenidos de nuevo a otro videoprograma de La Verdad no Sala Libres. En esta ocasión vamos a hablar de un edulcorante que podemos encontrar en casi todos los alimentos procesados, bebidas e incluso en alimentos supuestamente nutritivos y sanos. Hablamos del jarabe de maíz de alta fructosa, el cual estudios han demostrado que está relacionado entre otras cosas con la actual epidemia de obesidad que viven países como Estados Unidos y México. El jarabe de maíz de alta fructosa fue descubierto por investigadores japoneses en la década de los 70 y su consumo se ha extendido gracias a la mafia alimentaria por todo el mundo. Este jarabe es un edulcorante líquido, transparente, alto en calorías, que a día de hoy se obtiene de cultivos de maíz transgénico y que por su bajo costo ha sustituido el azúcar en el mercado. El país que más fabrica y consume el jarabe de maíz de alta fructosa es Estados Unidos, que hasta el año 1970 su uso solo representaba menos del 1% del total de los endulzantes calóricos que disponían en Estados Unidos. Ahora en cambio representa más de un 50%. La mafia alimentaria han aprovechado los beneficios que ofrece el jarabe de maíz de alta fructosa a nivel industrial. Además de ser casi un 40% más barato de fabricar que el azúcar, a gran escala, gracias al jarabe de maíz de alta fructosa y otros edulcorantes y colorantes se han reemplazado el azúcar en muchos alimentos. Los productos se conservan por más tiempo y además significa que ellos tienen menos pérdida y más ganancia para todos estos genocidas. ¿Pero a qué precio? Si el azúcar que nos tomamos todos los días es un veneno puro, este jarabe tampoco es que sea muy bueno para nuestra salud. Según diversos estudios, como el realizado por el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado, el exceso de consumo de jarabe de maíz de alta fructosa aumenta el riesgo de hipertensión, que puede provocar todo tipo de problemas de salud, aumentos en el riesgo de infarto, cardiopatías, derrames cerebrales, etc. Además, otros estudios demostraron que muchos alimentos comunes fabricados por este jarabe contienen mercurio. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Princeton, el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa está relacionado con la actual epidemia de obesidad a nivel mundial. Se ha comprobado que este jarabe aumenta la grasa corporal, también el colesterol y los triglicéridos, que son los indicadores que incrementan las posibilidades del infarto, especialmente en mujeres. En el caso de los niños, provoca hiperactividad, déficit de atención, dolores de cabeza y afecta su capacidad de detectar distintos sabores. El jarabe de maíz de alta fructosa tiene, al igual que el azúcar refinado, un índice glucémico altísimo, elevando de forma inmediata al ingerir cualquier alimento el nivel de azúcar en sangre. También afecta a nuestro cerebro, ya que es una excitotoxina y crea adición al paladar. El problema es que a día de hoy, el jarabe de maíz de alta fructosa lo podemos encontrar en casi todos los alimentos, de la mano de las megasempresas transnacionales, eugénésicas capitalistas, ya sabéis, y gracias a los politicuchos de turno que se venden a estos psicópatas. Estamos otra vez ante un escenario eugénésico y que la mayoría de la gente desconoce. Apenas estamos viendo los primeros efectos a día de hoy. Esto es un suma y sigue de los cientos de sustancias nocivas para nuestra salud que nos vende el capitalismo y que consumimos a diario. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? Aunque no lo parezca, tenemos el poder. Y está en nuestras manos elegir lo que llevamos a nuestra mesa. No me cansaré de repetirlo una y otra vez. Si la gente no fuese al McDonald's, el McDonald's no existiría. Por eso el poder es nuestro. Y también la culpa, por supuesto. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para elegir lo que compramos. Así que a la próxima vez que te vayas a comprar una bebida gaseosa o unas galletas, por ponerles un ejemplo, sé consciente y consciente con tus actos y tus pensamientos. Si no estás de acuerdo con este sistema, no apoyes este tipo de industria. Es así de simple. Si no compramos, derivamos su imperio. El poder de discernir entre lo bueno y lo malo es nuestro. Por supuesto que haya cada cual, cada uno que haga lo que quiera. Nosotros seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad. Porque ya sabéis que solo la verdad nos hagan.